Por favor, la esquina azul, no puede estar esa cámara. Chico, lo voy a encontrar en el río, por favor. Tenerado, tiempo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiempo! ¡Fueron que un aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tiempo! ¡Fueron que un aplauso! ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! ¡Gracias! 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 ¡Tiempo! ¡Pinto! ¡Gracias! 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 ¡10 segundos! ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fallo de la pelea! ¡Fallo unánime! ¡Garador y el nuevo campeón argentino, Rincón Azul! ¡Fallo de la pelea! ¡Fallo un aplauso! ¡Fallo!